¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile en el canal Sí, Rainbow Six Mobile, no Rainbow Six aquí en el canal Rainbow Six esperará para más tarde, no os preocupéis Por supuesto lo vais a tener en el día de hoy aquí en el canal Pero hoy, amigos y amigas, después de mucho tiempo sin publicar vídeos Sin hablar de este tema, sin hablar de este juego que anunciaba Ubisoft Pues hace ya unos cuantos meses Hoy, amigos y amigas, vuelve al canal Rainbow Six Mobile Básicamente, el R6 para móvil Que se anunció, pues como digo, ya hace unos cuantos meses Y que lo último que supimos de este juego De tema gameplay, información y demás Es, en este caso, la prueba La alfa cerrada, entre comillas, que lanzaron Para algunas personas, solamente para la gente de Canadá Lugares como Canadá, Estados Unidos y México No para la gente de Europa Y se quedó ahí, literalmente ya no han mencionado nada más De una próxima, en este caso, prueba alfa Como quieras llamarlo O incluso la fecha de salida de este juego ¿Por qué? Porque ya nos vamos acercando A final de año, bueno, estamos en mitad de año Quiero decir, este juego Cuando salió, cuando se anunció Por así decirlo Vimos por filtraciones De que podía llegar para finales de 2022 O inicios de 2023 Entonces, sinceramente, me extraña muchísimo Muchos de vosotros me habéis preguntado Pablo, ¿qué ha pasado con Remusix Mobile? Y es que, como digo Desde el día 24 de mayo Que agradecieron y que chaparon Mejor dicho, esta prueba Que lanzaron para estos tres lugares Que he comentado anteriormente No han dicho nada más Simplemente han estado poniendo Pequeñas cosas Pero ningún otro tipo de información De cuándo puede llegar una próxima prueba Para más gente, para la gente de Europa, por ejemplo O incluso la fecha de salida del juego Porque recordad De que esto, quieras o no Al final, es un R6 para móvil Que tienes que adaptarlo muy bien Por supuesto, por cierto Estaréis viendo un gameplay de fondo Que mientras comento todo esto Y hablamos un poco Sobre lo que va a pasar con este juego Pues, para que tengáis algo de fondo, ¿no? Entonces, lo que os digo Quieras o no, es un R6 para móvil Que, por supuesto, tenéis que adaptarlo Que requiere muchísimo trabajo Estamos todos de acuerdo Pero al final, es copiar y pegar Quiero decir Hay poquitas cosas realmente Que tienes que hacer Bueno, poquitas cosas Adaptarlo a móvil Que eso tiene que ser complicado de cojones Al fin y al cabo Estás hablando de R6 Un juego que, vamos Ya ponerlo para consolas Es complicado Imaginaos Para un teléfono móvil Es una completa barbaridad Así que, sinceramente Lo que os digo No tenemos ningún tipo de información Sobre lo que va a pasar Con este juego Por cierto El vídeo que estamos viendo de fondo Lo tendréis abajo en la descripción Por supuesto Para que lo podáis ver y demás Del canal y todo esto Y también lo que os he comentado Tipo Me sorprende que no hayan dicho Algo más Quiero decir Ha pasado un mes y medio El último tweet De esta alfa cerrada Que lanzaron Fue el 24 de mayo Ha pasado casi un mes y medio ¿No? Entonces, claro Es lo que os digo Me sorprende Que no hayan dicho nada más Porque, sinceramente Joder Ha pasado ya bastante tiempo Y yo creo que por lo menos Alguna prueba más Que no sea ni una beta Pero por lo menos Alguna otra prueba Para la gente de Europa Yo creo que tiene que estar Al caer Y más Que, vamos Que literalmente Ya estamos en mitad de año En mitad de 2022 Este juego, como digo Se filtró Bueno, por filtraciones Se comentó de que Iba a salir Para finales de 2022 O inicios de 2023 Bueno, pues estamos En pleno julio Ya que estamos, ¿verdad? Estamos en pleno julio Y de momento No tenemos ningún tipo De información Sobre Rainbow Six Mobile Simplemente Lo que os he enseñado antes Del día 24 de mayo Ha pasado ya bastante Bastante tiempo Así que simplemente Quería comentar eso La verdad De momento No tenemos más información Sobre una futura prueba Yo creo que La fecha de salida Van a tardar más en darla Supongo que la harán Pues a falta de Dos, tres meses De la salida del juego Pero sí que es cierto Que me extraña Que no tengamos ya Por lo menos Una prueba anunciada Para, por supuesto La gente de Europa ¿Vale? Me sorprende mucho La verdad Por supuesto Como bien comenté Cuando subía contenido De este juego Aquí en el canal De Rainbow Six No Isle Por supuesto Cuando salga Nueva información Sobre el juego Nuevo contenido O incluso una nueva prueba La tendréis aquí en el canal Jugada por mí Y también comentada por mí Pues todo lo nuevo Al final de Rainbow Six Mobile ¿Por qué? Porque Ubisoft Con Rainbow Six Se expande para móviles Y quieras o no Somos el mismo público Al final es el mismo juego Y sinceramente Que lo hagan Con Rainbow Six Para móviles Es una gran oportunidad Para este canal Por supuesto Atraer a mucha más gente En este caso El público de móviles ¿No? Así que nada La verdad es que Con muchísimas ganas De que por fin Pues salgan cosas nuevas Porque de momento Los veo de verdad Un poco parados Incluso Es la palabra Un poco No sé No dan nueva información Llevan Meses Sin decir nada No sé qué va a pasar Con Rainbow Six Mobile Varios de vosotros Me lo habéis preguntado Y pues ya Bueno Pues aquí tenéis el vídeo ¿No? Que tampoco Es simplemente Diciendo Pues eso La actualidad Del juego Que pasa a día de hoy Con Rainbow Six Mobile ¿Cuál es Este caso? Pues eso Lo que está ocurriendo Con este juego Y realmente Pues en qué va a acabar O en qué Bueno Qué va a llegar En un futuro Porque yo creo Lógicamente Que es que Está al caer De verdad Una prueba De Rainbow Six Mobile Para la gente de Europa Estoy completamente seguro Vaya Así que nada Simplemente quería comentar eso Para que todo el mundo Que esté interesado Por este juego Lo sepa De momento No sabemos absolutamente nada Como digo Te invito Aquí si te gusta Rainbow Six Mobile Pues te suscribas A este canal Que es completamente gratis Porque en cuanto salga Información sobre el juego La tendrás aquí El primero además Así que simplemente comentar eso Espero que os haya gustado el vídeo Un placer como siempre gente Y nada Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Dejenme abajo en los comentarios Chavales Cuando creéis Que va a salir Una nueva prueba Ya no te digo del juego Porque el juego Estamos todos de acuerdo Que va a salir Finales de 2022 Inicios de 2023 Pero cuando va a salir Una prueba Yo creo que Tiene que estar al caer Y sobre todo Para la gente de Europa Yo creo que tiene que estar Bastante al caer Así que nada gente Un placer Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Y nos vemos en la próxima Gracias.